La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos hermanos a la celebración de la resurrección del Señor, a la fiesta de su mesa, en el vigésimo primer domingo del tiempo común. Dios ha estado grande con nosotros, pues aún en medio de la adversidad nos ha sostenido con su mano y hoy nos invita a reconocer quién es Él. ¿Quién es Dios para nosotros? Es la pregunta que hoy resonará y en cuya respuesta resonará el talante de nuestra fe. Bien, llenos de alegría, iniciemos esta sagrada liturgia para reconocer a nuestro Dios en la fracción del pan. Recibamos al presbítero Javier Joel Escalante, quien presidirá la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Pedimos también por Carlota Fernández, por todo el gremio médico, especialmente los que atienden a los enfermos del COVID-19, para que el Señor les dé salud y sabiduría en el momento de diagnosticar y dar tratamiento. Por todos los privados de libertad, recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente, Santa Natáchira. Por la salud de todos los médicos enfermos de COVID-19, para que el Señor les devuelva la salud y así puedan seguir sirviéndole, salvando la vida de su rebaño, médicos, enfermera y personal de primera línea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy es domingo, revisemos nuestra vida durante esta semana que está terminando, comienza una nueva semana. Le pedimos perdón al Señor y manifestamos nuestra constricción de todo aquello que no estuvo bien durante estos días. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad Señor ten piedad, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracia Por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Señor Hijo, único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Porque tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesús, Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Oremos Dios nuestro Tú que puedes darnos un mismo querer Y un mismo sentir Concédenos a todos amar lo que nos mandas Y anhelar lo que nos prometes Para que en medio de las preocupaciones de esta vida Pueda encontrar nuestro corazón La felicidad verdadera Por Jesucristo, nuestro Señor Amén Escuchemos con atención las lecturas de la misa Escucharemos un pasaje del libro del profeta Isaías Este se lee por el simbolismo de las llaves Como ilustración de los poderes que Jesús confía a Pedro Como fundamento de la iglesia En respuesta a la confesión de fe Que Pedro ha sido el primero en formular Tal como nos contará el Evangelio Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor a Senac Mayordomo de Palacio Te echaré de tu puesto Y te destituiré de tu cargo Aquel mismo día llamaré a mi siervo A Eliasín, el hijo de Elías Le vestiré tu túnica Le ceñiré tu banda Y le traspasaré tus poderes Será un padre para los habitantes de Jerusalén Y para la casa de Judá Pondré la llave del palacio a David Sobre su hombro Lo que él abra, nadie lo cerrará Lo que él cierre, nadie lo abrirá Lo fijaré como un clavo en muro firme Y será un trono de gloria Para la casa de su Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor, tu amor perdura eternamente Señor, tu amor perdura eternamente Señor, te damos gracias Señor, porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos delante de tus ángeles Y te adoraremos en tu templo Señor, tu amor perdura eternamente Señor, te damos gracias Por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos Nos oíste y nos llenaste de valor Señor, tu amor perdura eternamente Se complace el Señor en los humildes Y rechaza al engreído Señor, tu amor perdura eternamente Obra tuya soy, no me abandones Señor, tu amor perdura eternamente Señor, tu amor perdura eternamente Hoy seguimos escuchando fragmentos de la carta a los romanos San Pablo expresa su admiración Ante la inmensidad de la riqueza La sabiduría y el conocimiento de Dios Más que admiración Estas palabras buscan reafirmar Que la salvación es un don gratuito de Dios Que nos llega por medio de Cristo Jesús Y de manera extraordinaria Sorprendente e inesperada Todo proviene de Dios Todo ha sido hecho por Él Y todo está orientado hacia Él Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Que inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios Que impenetrables son sus designios E incomprensibles sus caminos ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor O ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero Para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto Todo proviene de Dios Todo ha sido hecho por Él Y todo está orientado hacia Él A Él la gloria Por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios De la palabra Señor Jesús hoy nos sorprende Con una clara y directa pregunta ¿Quién dice que soy yo? Pedro tomó la palabra Y en nombre de todos dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Luego de esa profesión de fe Pedro es objeto de una promesa formal Por parte de Jesús Tú eres Pedro Y sobre esa piedra Edificaré mi iglesia Te daré las llaves del reino de los cielos Esto significa La autoridad y el gobierno de la casa Con poder para atar y desatar Aleluya 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 Dios en medio de nosotros, y por eso todos estos bienes que tiene la iglesia, tienen que ser hermosos tienen que ser bellos, el que va a construir una capilla tiene que hacer lo mejor para Dios, así sea de bareque, pero que sea bonita, que sea hermosa, porque es la visión temporal del reino de Dios en la tierra, una iglesia una institución católica, un orferinato, cualquier cosa que haya en el mundo, que es de la iglesia católica, es la visión del reino de Dios en medio de nosotros, pero esa visión va incluyendo lo que podemos llamar el ministerio petrino es decir, la misión de San Pedro en la tierra y la misión de San Pedro en la tierra es hacer presente a Cristo, es el vicario de Cristo yo por ejemplo soy el párroco de Puente Real, yo tengo un sacerdote que es mi vicario, que significa que él es mi vicario no es que es mi esclavo, sino que él hace las veces del párroco cuando el párroco no está, eso significa lo que también hace San Pedro, pero entonces esta sucesión apostólica la hace presente a lo largo del tiempo, volvemos al salmo Señor tu amor perdura eternamente con esta cantidad de cientos de papas que han pasado aquí en la presencia de Cristo, en la presencia de Pedro y es la presencia hoy en cada obispo, en cada sacerdote, en cada cardenal en cada religioso y en el Papa Francisco, pero miremos un detalle importante de este ministerio que Cristo le ha confiado a San Pedro y que de generación en generación ha pasado por muchos hombres de la historia humana antes de Cristo y después de Cristo, ¿cuál es el detalle de todo esto? La profesión de fe que hizo San Pedro, la profesión de fe que hizo San Pedro, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Pues lo mismo que dicen hoy ustedes de Dios, para uno es un simple curandero, para otro es un amuleto, para otro es un protector, eso es Cristo para mucha gente, cuando están en peligro que se acuerdan de él, rezan es para que les cura un enfermo, todos esos poderes lo tiene Cristo, sí, y lo hizo cuando estaba en este mundo, pero ¿cuál es el verdadero concepto que usted y yo tenemos que hacer de Cristo? Es mi Mesías, es mi Salvador y por eso San Pablo nos muestra que la salvación sólo viene de Dios y que esa es la gran riqueza que nosotros tenemos por los siglos de los siglos, dice San Pablo, la salvación, él es mi Mesías Salvador, él me puede curar, él me puede proteger, él me puede ayudar, él me la misión de Cristo es ser Mesías y ser Mesías es el ungido, el que viene a salvar y entonces San Pedro la votó de honrón y para ustedes que andan conmigo para arriba y para abajo, ¿quién soy yo? A veces la gente anda con gente y no sabe 20 años, 30 años y no saben ni quién es la persona con la que andan para arriba y para abajo, Cristo solamente estuvo con ellos casi tres años y en tres años todavía ni siquiera lo llegaron a conocer algunos discípulos porque si Judas Iscariote se hubiera dado cuenta quién era Cristo, no comete los errores que cometió, pero también hacían parte de la historia de salvación esos errores que cometió Judas Iscariote, pero San Pedro, San Pedro hizo esta profesión de fe, esta profesión de fe como la que hacen los santos, como la que hacen los hombres y mujeres que confían plenamente en el Señor, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo y de una vez Cristo la respuesta fue automática y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni los poderes del infierno podrán contraer y esto a lo largo de los siglos lo podemos constatar y la palabra de Cristo no se equivoca porque la iglesia es eso, la piedra, Pedro, de donde nosotros afianzamos nuestra fe, pero tenemos que profesar, pero mucha gente se equivoca, mucha gente se monta en la barca de la iglesia por cuestiones personales, porque la dejó el marido, porque la conciencia le remuerde porque fue muy mal marido, porque estafó a mucha gente y entonces se montan en la barca de la iglesia no tanto por reconocer a Cristo Mesías sino como para rellenar vacíos personales y ese no es el significado de la iglesia, el significado de la iglesia es que yo me monto en esa barca, el Señor me perdona, el Señor me muestra su misericordia, pero yo tengo que empezar a cambiar de vida, a cambiar de vida, me dejó la mujer porque yo era un picaflor, ah me monto en la iglesia de la primera flor que se monta también en la barca, le sigo yo pretendiendo y le sigo yo a la pata, no, esa no es la iglesia, ni la iglesia se busca para aprovechar para negocios, ni la iglesia se busca para tener cosas personales, ni la iglesia se busca para alcanzar política, no, la iglesia es para alcanzar la salvación y en este tiempo, en este tiempo queridos católicos, donde yo ya en esta semana he hecho tantos entierros que hasta vive uno preocupado a quien le tocará mañana, si, porque se está muriendo la gente y muchos todavía no quieren creer, pues si yo estoy, el mensaje que le digo en los entierros, miren lo que estamos viviendo, tenemos que cambiar, cada uno tiene que cambiar, pero no para vivir eternamente en este mundo, sino para ganarnos el cielo por medio de Cristo Salvador, y eso no les toca solamente a los cristianos de calle, eso también va para nosotros los sacerdotes, para ustedes las religiosas que me están escuchando, para las carmelitas que están parando la oreja allá con la radio, escuchando la misa de radio natividad, eso también va para ustedes que estamos en un convento, pero a veces estamos lejos de la salvación, porque nos hemos metido ahí a lo mejor para escaparle al mundo, muchos entran por santidad, pero también existe que yo no conozco a Cristo verdaderamente y me meto ahí para esconderme de algo o para escapar de algo, pues empecemos a darnos cuenta que el mundo cambió, pero en ese cambio que da el mundo, yo tengo que cambiar para obtener esa salvación, para creer en Cristo Mesías, en un Cristo que nos manda a perdonar, en un Cristo que nos dice que pongan el otro cachete, en un Cristo que nos dice que tenemos que ser pobres, esa es la salvación y cuando Pedro reconoció que él era el Mesías, es porque reconoció que tengo que perdonar, que tengo que amar, que tengo que desprenderme de lo que Dios me ha dado, que tengo que ser realmente una persona santa, porque yo puedo decir, sí señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero no cambio, una profesión de fe es que yo realmente voy a cambiar, pues pidámosle al Señor esa gracia que en esta semana 22, todos nosotros cristianos, católicos y evangélicos que también a veces nos escuchan por la radio, consagrados y no consagrados, que reconozcamos a Cristo como lo que es, mi Mesías, mi Maestro, el Rabini, el que me lleva a ese cielo prometido, el que me perdona, el que me salva y el que es capaz de transformar mi vida, hacemos profesión de fe, recemos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre. Oremos juntos y digamos, te bendecimos y en ti confiamos Señor, te bendecimos y en ti confiamos Señor, en el mundo subsisten aún muchos focos de hambre, no sólo de pan, sino también de su palabra, pidamos al Señor suplicantes, para que todos nosotros nos comprometamos en favor de los necesitados, los descartados de la sociedad, los que no cuentan en las estadísticas, roguemos al Señor, te bendecimos y en ti confiamos Señor. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas en Venezuela, para que sean muchos los que se preparen a calmar las ansias de recibir su cuerpo y sangre, y contribuyan a la construcción del único cuerpo que es la Iglesia, roguemos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos Señor. En oración unánime con María la Madre de Jesús, pidamos por quienes son víctimas de calamidades y no logran, no obstante, sus esfuerzos, dar respuesta a sus necesidades básicas, roguemos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos Señor. Para que el Señor, según su bondad, los frutos de todas las iniciativas buenas en favor de su pueblo, de todos esos gestos de solidaridad, que nos hacen sentir hermanos, hijos del mismo Padre, roguemos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos Señor. Por los gobernantes de nuestro país, para que trabajen unidos por el bien común y no olviden a los más desfavorecidos de la sociedad, roguemos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos Señor. Cada uno en silencio desde su casa, atento a la Santa Misa, abra su corazón y pídale al Señor, a Jesús Mesías, que nos salve, que salve a nuestra familia y a los que ya murieron. En silencio, oramos. Atiende Padre las súplicas que te dirigimos por medio de tu Hijo que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Viene ahora el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino y ustedes sus buenos a propósito. Pueden sentarse. Hoy presentamos el trabajo del hombre en el altar. Acepta, señor. Vino y pan, vino y pan, vino y pan, tu cuerpo y tu sangre en el altar. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido a la vida de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos. Concede siempre a tu iglesia el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias. Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos convocas en tu casa en el domingo día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Viene ahora el momento más santo de la misa, el más poderoso, la presencia real y verdadera de Cristo en medio de nosotros. Aprovechen a través de Radio Natividad que Cristo está entrando a tu hogar. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos hagan visibles a la maldad de los hombres. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado hoy en esta Santa Misa. Admítenes a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que nos tomemos en serio que Cristo es el Mesías y mi Salvador, y que al profesar nuestra fe cambiemos de vida. Y así, con Santa María, nuestra Madre, San José, los Apóstoles, los protectores contra las epidemias, San Roque y Santa Rosalía de Palermo, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. El Viernes Santo en la cruz, Jesús dio la vida por nosotros. Cada misa es ese Viernes Santo. Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Agradecidos con ese Dios tan bueno que nos envió a su Hijo para salvarnos, recemos todos el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males de esta enfermedad tan terrible que azota a la humanidad. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cantemos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Mírenlo, aquí está, créanlo. Él es el Mesías, nuestro médico, nuestra medicina, nuestro Salvador. El que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, que siempre están atentos a la Santa Misa por Radio Natividad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos. Ustedes en casa, que tienen tiempo sin comulgar, digan esta oración. Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa, para que habites en mí, protecas a los míos, aumentes mi fe y me hagas buen cristiano. Amén. 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 Por el trigo y la vi que provienen de ti, hoy Señor queremos darte gracia. Por el vino y el pan que tu mano nos da, hoy Señor queremos darte gracia. Vino y pan convertirás por amor, en tu cuerpo y en tu sangre Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor, Eucaristía. Jesús hoy nos invita a su mesa, quien coma de él tendrá vida eterna, es Cristo a quien recibimos hoy, Eucaristía. Amén. 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 decirles que el lunes 24 debemos recordar a dos grandes sacerdotes del Táchira, que lamentablemente, como no tenemos memoria histórica, se nos olvida todo. El lunes cumple seis años de haberse ido al cielo el queridísimo padre Egarroa, que muchos de ustedes lo quisieron, pero también lo han olvidado. Hay que rezar por ellos que tanto bien hicieron. Y el otro, que fue mi rector del seminario, párroco del 23 de enero, que murió hace un año, el padre José Gregorio Melo Sánchez. La familia de los curas son ustedes. Y si a ustedes se les olvida un cura cuando muere, pues qué triste y qué ingrato. Por eso el lunes a rezar por el padre Egarroa y por el padre José Gregorio Melo Sánchez. En Puente Real tendremos la Santa Misa a las siete y media de la mañana por ellos, pero ojalá que ustedes le recuerden a sus párrocos que el lunes recen por esos dos hermanos sacerdotes. Las hermanas Carmelitas que me están escuchando, un saludo especial. Y encomienden al padre Garroa y encomienden al padre José Gregorio Melo. El Señor quede con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad, pero comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Con María es más fácil caminar por el camino a gusto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino a gusto donde Jesús siempre está. Por el camino a gusto donde Jesús siempre está. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén